Los residentes en el Gran Santo Domingo se muestran divididos en torno al pedimento del Colegio Médico Dominicano de que se analice la posibilidad de retomar el toque de queda. Camila Pérez nos amplía. ...de continuar así. Con estas palabras del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, expresa su preocupación por un posible rebrote de COVID. La secuela ha sido un instrumento que ha aumentado. Más, ya no hay toque de queda, mucha gente anda sin mascarilla, ya no hay distanciamiento, fiestas. Si continúan las cosas así, habría que tener la necesidad de retomar el toque de queda, aunque parezca un poco odioso. La posición de Waldo ha generado una ola de opiniones a favor y en contra de que se retome el toque de queda. Muchos están en desacuerdo con que se vuelva a las restricciones, ya que consideran no tendría ningún efecto. No, no estoy de acuerdo, porque no están haciendo nada tampoco con el toque de queda, la gente sale igual. No, no, ya esto se terminó, ya la gente lo que tenemos es seguir cuidándonos. Cuidándonos, cada quien sabe lo que tiene que hacer ya, y que la cosa siga fluyendo normal. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué tú no estoy de acuerdo con eso? No se está de acuerdo porque es que estamos los mismos, como quiera. No estamos de acuerdo con eso. Realmente no, no me gustaría que devuelvan el toque de queda, porque, o sea, en mi opinión, si devuelven el toque de queda, la cosa se va a poner peor. Peor en el sentido de que va a haber más tapones, ahora va a haber más tapones en la calle, porque la gente va a estar andando corriendo y eso. Otros entienden que debido al incremento de casos de COVID de las últimas semanas, se debería volver a implementar el toque de queda. Bueno, eso depende, si es para mejorar el país, que lo pongan. Claro que sí. Creo que sí, porque hay menos contaminación, o sea, habrá menos contagio del COVID. Yo creo que hay que hacerle caso a él, porque él sabe más que el mismo presidente de eso, porque él es el jefe de la salud, tú me entiendes. Eso es lo que yo creo, que si Eduardo dice que hay que, lo que él diga es que hay que hacer, porque él sabe más que el mismo gobierno de eso. Algunos se mostraron neutrales ante la posibilidad de retorno a la restricción, expresando que se someterían a la decisión que tome el gobierno. En lo que va de octubre, los nuevos casos se han disparado con respecto al pasado mes, y la positividad ha subido por encima de un 10%. Camila Pérez, CDN.